Pensa redonda, solo caballero Primero hombre, después el dinero Defenderá los míos de eso Nacimos libre Nacimos libre Por pura cruz y lealtad Es policía cotista Y esclavo libre Quiero vivir Desafiando al destino Quiero volar Quiero vivirlo Porque el valor Es afiando a los míos Quiero vivir Desafiando al destino Quiero volar Por la puerta abierta Por la puerta abierta Que me vienen pisando Los salones Si muchos y me irán a amarme De que amarme Muchos mil con malas intenciones Si yo no he matado a nadie Si yo no he matado a nadie Que yo solo es para mis niños Que se me molestan de hambre Que yo solo es para mis niños Que se me molestan de hambre Que yo solo es para mis niños Que se me molestan de hambre Si yo no he matado a nadie Yo no he matado a nadie Que yo solo es para mis niños Que se me molestan de hambre Me lloré por a mis niños que tenés, me lloré de arte Mira que bonito dice Que lo nuestro es imposible, lo nuestro no puede ser San enpeñado gitanos de romper nuestro querer Decirme dónde está escrito, decirme en qué libro está Un hombre con sentimiento, este le desprimió a amar Que se callen y nos dejen, nuestro amor es de verdad Por eso yo no te creía cuando me decías que tú a mí me querías Todo ha sido fuerte, toda una mentira, que mal ha sido mi vida Por eso sabía que no te querías y yo siempre decía Que tú a mí me amabas y toda una mentira Por eso yo no te creía cuando me decías que tú a mí me querías Todo ha sido fuerte, toda una mentira, que mal ha sido mi vida Por eso sabía que no te querías y yo siempre decía No me digas que te echa pa' atrás Todo mi cariño fue de verdad No me digas que no te compré, que me derrumbo en la noche Cuando yo pienso en tu derroche No me pidas que no te nombre y que me derrumbo en la noche Cuando yo pienso en tu derroche No me digas que no te creía cuando me decías que tú a mí me decías que tú a mí me querías No me digas que tú a mí me querías que tú a mí me querías que tú a mí me querías ¡Gracias por ver el video! 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 No quiero más llorar por ti La luz que me encendiste Aunque dan a tu alma Como aburraba el tiempo Con tu risa y tu mirada Cantadas en el mar No ves que yo, sin estar enamorado Quiero ser tu esclavo Porque viví sin tenerte aquí No ves que yo, nacido para amarte Te llevo sana dentro Que yo necesito alosarte Ya de dos mil vueltas yendo No tienes salida Tengo que ser tuyo de amarte Toda mi vida Ya de dos mil vueltas yendo No tienes salida Yo tengo que ser tuyo de amarte Solo me levanté Nadie curó mis heridas Momentos malos que pasé Pero son cosas de la vida Más fuerte me levanté Por mi casa daría la vida Solo me levanté Nadie curó mis heridas Momentos malos que pasé Pero son cosas de la vida Más fuerte me levanté Y son sabias palabras La del Miguel a su niño Ten cuidado su papá De los falsos amigos Y de las lenguas que habla Hay todo lo que tengo Lo gané con mis palabras